Hacen un total, sumando todas esas cantidades, como de 5 millones 300 mil pesos. Entonces hay un faltante de 4 millones 900 mil pesos aproximadamente, según los informes que nos ha dado este señor, y eso es lo que venimos a corroborar ante las autoridades acá que dieron ese dinero. Es sencillo esto, lo que estamos buscando es que el comisario nos muestre el monto total del dinero, es lo que se busca, pero ayer en que lo afrontamos todos los ejidatarios, él se subía y se bajaba, se subía y se bajaba, y no nos explicó, no dio ni una explicación. Lo que hizo él es huir. Una vez más, ejidatarios de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, en Champotón, acudieron a la capital campechana para tratar de obtener una respuesta sobre el manejo de millonarios recursos provenientes de la indemnización que recibieron como parte del proyecto del Tren Maya. Responsabilizaron al comisario ejidal Gonzalo Polna de malos manejos, y que el domingo, tras ser confrontado, prefirió huir. Una comitiva de los ejidatarios estuvo en las instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial, desde donde opera la empresa Barrientos y Asociados, quien sería la responsable de la entrega de más de 10 millones de pesos al comisario ejidal, al no obtener respuesta favorable. Acudieron a Palacio Federal, en donde intentaron ingresar a las oficinas de fonatura en Campeche, pero les informaron que no están operando. Los inconformes exigen cuentas claras. Ayer se convocó una asamblea con los ejidatarios, y se confrontó la información de don Elías con la del comisario, y se le pidió explicación al comisario, este únicamente nada más pudo explicar que nada más 600 mil pesos le han dado, y se abandonó el recinto, abandonó el recinto junto con su comitiva. La asamblea nombró un comité para darle veracidad a lo que está comentando don Elías, y pues empezar a tocar puertas autoridades, para ver si efectivamente la información que él tiene es verídica. Cabe mencionar que de manera infructuosa, la comisión de ejidatarios trató de obtener una respuesta por parte de Fonatur, lo cual no fue posible, por lo que anunciaron que seguirán buscando una solución. Con información de Erika Alcocer, Telemar Noticias.